Hola, hoy voy a compartir cómo hago los botones handmade. Así puedes hacer botones diferentes para ropita de muñecas o para tu propia ropa. El tamaño del botón depende del hilo que utilizas y del número de ganchillo. Para los botones de esta chaqueta he usado algodón muy muy finito. En la descripción del vídeo voy a dejar toda la información con qué hilos he experimentado y qué tamaños de botones he obtenido en el resultado. Para demostrar el proceso voy a usar el hilo más grueso para que se vea mejor. Para este hilo voy a usar el ganchillo de 3 milímetros. También vamos a necesitar tijeras y una aguja adecuada para este hilo. Vamos a empezar. Primero hacemos un anillo mágico. Lo voy a hacer despacito. Si no sabes hacerlo puedes aprender. Si ya sabes hacer el anillo mágico ten paciencia por favor o puedes adelantar un poco el vídeo. Ya tenemos el anillo mágico hecho y podemos continuar. Tejemos 3 cadenetas al aire. Toma 5 lazadas. 1 2 3 4 5 Ahora introduce el ganchillo dentro del anillo mágico y toma otra lazada. Tenemos 7 lazadas. Toma otra lazada y pásala por las dos primeras lazadas que tenemos en el ganchillo. Ahora ayudando con el pulgar paso la primera lazada por la segunda. Otra vez la primera por la segunda. Y hacemos lo mismo hasta que tengamos solo dos lazadas en el ganchillo. Estiro el hilo de trabajo para ajustar el punto. Tomo la última lazada y la paso por las dos lazadas del ganchillo. Nuestro primer punto gusano está listo. Ahora vamos a repetirlo 11 veces más para tener 12 puntos gusanos. Ahora voy a hacer el proceso un poco más rápido. Puedes volver a ver cómo hago el primer punto si lo necesitas más despacio. En el proceso puedes ajustar el anillo mágico poco a poco para que no sea tan ancho. Puedes tejer conmigo o puedes adelantar un poco el vídeo para seguir adelante. ¡Gracias! 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 Y hacemos el último. hacemos un punto enano en la tercera cadeneta del inicio del trabajo ahora podemos cerrar el anillo mágico bien y podemos seguir ahora tenemos que hacer seis disminuciones una disminución dos tres cuatro cinco y la última disminución seis nuestro botón casi está listo ahora hay que cortar el hilo si vas a usar el mismo hilo para coser el botón puedes cortarlo dejando una hebra larga pero si para coserlo vas a usar otro hilo mucho más fino no lo dejes muy largo solo necesitamos este hilo para cerrar bien el agujero el extremo del inicio de trabajo estíralo muy bien y ya puedes esconderlo dentro del botón para ayudarte puedes usar con mucho cuidado las tijeras o por ejemplo un palito de madera ahora con aguja vamos a cerrar el agujero en hebra el hilo en cada de los seis puntos restantes inserta la aguja desde fuera hacia adentro solo por la hebra delantera no aprietes mucho repite lo mismo para otros cinco puntos y y y y y y y y ahora sí puedes tirar el hilo fuerte para cerrar el agujero ahora inserta la aguja en el centro de los puntos y sácala por el centro del anillo mágico tira un poco más y y ahora inserta la aguja en el mismo punto donde la acabas de sacar y sácala cerca del agujero cerrado cerca pero no exactamente en el centro y y y y y y y y listo el hilo restante puedes esconder dentro del botón y cortarlo o puedes usarlo para coser el botón muchas gracias por tejer conmigo y y y y y y y y